También se reunieron fueron los alcaldes electos del PRI, específicamente los del área metropolitana. Lo anterior para definir estrategias que les permita enfrentar problemáticas comunes. Los alcaldes electos metropolitanos del PRI preven que existe una reducción en los recursos que puedan recibir los municipios, por lo que buscan una estrategia para amortiguar el golpe en sus presupuestos. Y por ello se reunieron este martes por la mañana. Además de analizar otros temas como la vialidad, que demandan soluciones de carácter integral, los municipios se enfocaron en el tema de los recursos. Donde tenemos que pensar en nuestras ciudades, no podemos pensar en soluciones aisladas, sino en soluciones en las que todos estemos integrados como municipios. Los alcaldes electos, Adrián de la Garza Santos de Monterrey, Francisco Cienfuegos Martínez de Guadalupe, Clara Luz Flores Carrales de Escobedo y Oscar Cantú García de Apodaca, reconocieron que seguramente tendrán que hacer ajustes en el gasto. Estamos viendo las estrategias como afrontar esta situación, y seguramente tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir viendo cómo podemos manejar mejor esta deuda, cómo podemos obtener mayores ingresos en el municipio para poder tener margen de maniobra. Habrá que acoplarse el presupuesto predeterminado, pero en algunos casos podría haber recortes en la nómina, algo que no se descarte en Guadalupe, dijo Cienfuegos Martínez. Creo que más que un recorte es aplicación de los recursos de manera focalizada, donde la ciudadanía mayormente podría recibir un beneficio, principalmente en materia de seguridad. La ventaja de que a los futuros municipios es que ya hay posibilidad de que se reglamente el Fondo Metropolitano, con lo que los recursos llegarían directo a los municipios, y el Estado no podría retenerlos. Con imágenes de Jesús Tomás Pérez, Telediario, Francisco Zúñiga Esquivel.